bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo seguimos con más noticias de cuba régimen cubano niega haber expulsado a los activistas Héctor Luis Valdés y Esteban Rodríguez el gobierno cubano ha negado la expulsión de los activistas cubanos quienes debieron salir de cuba el pasado 4 de enero el embajador ante la onu del régimen de la habana juan antonio quintanilla criticó las declaraciones de la funcionaria mary lanlor relatora especial de las naciones unidas quien se refirió al caso de los cubanos lanlor calificó de preocupante la información sobre los dos periodistas y defensores de derechos humanos que estaban varados tras haber sido expulsados de cuba a lo que el representante permanente de cuba en ginebra exclamó rechazo tweet de relatora mary lanlor es evidente que no conoce a cuba no se expulsa del país a sus ciudadanos ni se persigue a defensores de derechos humanos dijo juan el embajador del régimen cubano acusó a la relatora de violar el código de conducta del consejo de derechos humanos por replicar según el campañas anticubanas el testimonio de los cubanos exiliados héctor luis valdés cocho y esteban rodríguez es muy diferente a lo que plantea el funcionario del régimen de la habana héctor luis valdés ha sido perseguido y asediado por la policía política por practicar el periodismo independiente por su parte esteban rodríguez estuvo preso los últimos ocho meses tras participar en una protesta pacífica en la calle obispo de la habana la seguridad del estado lo tuvo encarcelado por todo ese tiempo sin juicio y bajo torturas físicas como evidencia su propio cuerpo el día que salió de cuba rodríguez aseguró que fue trasladado desde la prisión al aeropuerto sin siquiera poder despedirse de sus hijas ni del resto de la familia deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado